Con el objetivo de responder a las distintas demandas de la sociedad actual y específicamente aquellas que llegan a la consulta clínica y al entorno educativo, desde ISEP hemos creado los cursos de experto. Un experto es un curso corto que está contenido por 500 horas de dedicación, las cuales representan 20 créditos. Estas horas se realizarán a partir de 10 sesiones de 4 horas de clase cada una de ellas. Se llevarán a cabo en formato at home los días sábado por la tarde entre los meses de marzo y junio. La finalidad de los cursos de experto es que el profesional pueda adquirir herramientas y recursos que puedan responder a demandas y casuísticas que se presentan en su día a día. La idea es dotarlo de herramientas innovadoras actuales y que puedan responder a las distintas casuísticas o problemáticas que va a encontrar tanto en la consulta como en el entorno educativo, bien sea dentro o fuera del aula. Un aspecto destacable de estos cursos es que están impartidos por docentes que están 100% en activo en el ámbito de la especialización en la que se realiza el curso. Estos docentes tienen más de 10 años de experiencia como profesionales y además comparten sus experiencias y sus vivencias dentro del entorno de clase. Estas formaciones están abiertas no sólo para los alumnos de ISEP sino también para nuestros antiguos alumnos y también para todos aquellos profesionales que quieran especializarse aún más y circunscribir sus conocimientos a un área específica. Por ello, en el ámbito sanitario tenemos algunos de los siguientes expertos. El primero de ellos, el experto en trauma complejo y resiliencia. El segundo, el experto en psicología de la mujer. El tercero, el experto en prevención e intervención en suicidio. Tenemos un cuarto experto en el ámbito sanitario, que es el de psicología afirmativa LGTB. Un quinto experto es el de trastornos mentales crónicos. Y ya para finalizar, en el ámbito sanitario tenemos al experto en tercera y cuarta edad. En el ámbito educativo contamos con dos expertos. El primero de ellos es el experto en prevención e intervención en acoso escolar. Y el segundo de ellos es el experto en detección e intervención temprana en contextos educativos. El experto tiene la versatilidad de poder seguirse a través de vuestras casas, a través de vuestros despachos. Está centrado en clases interactivas, colaborativas, donde docente y compañeros intercambian conocimientos y donde desde la propia experiencia se construyen actividades y puestas en marcha que son innovadoras y que rompen un poco con el enfoque tradicional de la formación. La evaluación de estos cursos consiste en un trabajo final que enmarca todos los contenidos teóricos vistos previamente en las 10 sesiones. La idea es que el alumno pueda llevar todos estos contenidos a una aplicabilidad práctica para que pueda ver el resultado de la formación especializada que ha ido llevando a cabo durante los tres meses que dura el curso. Para mayor información te invito a visitar nuestra web de ISEP en el apartado formación continua.